Este es el sabor Ya me corrieron ahora tus jefes Dijeron que nunca me iban a aceptar Y hoy he cambiado y mi cuenta te has dado Dejé de ser vago y dejé de tomar No tiene caso seguirte rogando Me voy de tu lado, ya quiero volar Ando aguitado y muy decepcionado No tiene caso ponerme a llorar Ya mis amigas les estoy amando Para esta noche irnos a bailar Me corre, voy de ti Espero que encuentre la felicidad Me corre, voy de ti Porque a tus jefes yo les caigo mal Ahí No señor Ya me corrieron ahora tus jefes Dijeron que nunca me iban a aceptar Y hoy he cambiado y mi cuenta te has dado Dejé de ser vago y dejé de tomar No tiene caso seguirte rogando Me voy de tu lado, ya quiero volar Ando aguitado y muy decepcionado No tiene caso ponerme a llorar Y a mis amigas les estoy amando Para esta noche irnos a bailar Me corre, voy de ti Espero que encuentre la felicidad Me corre, voy de ti Porque a tus jefes yo les caigo mal Y a mis amigas les da